En el mundo existen muchos tipos de familia. La mía es una familia muy especial. Nació de una gran amistad con mis dos grandes compañeros de aventuras. La Ruta de los Ancestros. Hacha es una de las mejores vizcachas que he conocido. Y bueno, la única. Michi es más espontáneo, creo. Bueno, es un gato. Y yo soy la Yama Ñan. Mi historia comienza feliz. Vivía en un bello Ayu junto a papá y mamá Yama. Teníamos todo lo que podríamos necesitar. Pero algo me llamaba aventurarme en el desierto. Creo que por eso el día que pude me escabullí y salí a recorrer. Sin darme cuenta, caminé muy, muy lejos. Mientras pensaba cómo regresar, comenzó el colorido atardecer de mis tierras. Pero había algo siguiéndome. Era un puma de la zona que estaba enfermo de rabia. Esto lo hacía agresivo y por ello me atacó apenas pudo. Pero de pronto, escuché a papá y mamá Yama, quienes habían salido a buscarme. ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Dónde estás? Lamentablemente el puma también los escuchó. Y dejó de seguirme. Ellos perdieron la vida. Llegó la noche. La más oscura de mi vida. Por primera vez me encontraba completamente solo, triste y perdido en el desierto. En el oscuro cielo. Comenzaron a asomar las estrellas y entre ellas vi a la Yacana, la gran llama madre que camina por un gran río de estrellas. Mira, ñan. Ahí está Yacana. La constelación de la gran llama y su cría. Está acompañada de el pastor, el zorro, la gran llama y su cría. La perdiz, el sapo y la serpiente. Yacana baja del cielo a beber agua de los manantiales. Si Yacana se posa sobre alguien, le traerá mucha suerte. Más aún si esta persona toca alguna de sus fibras. Los afortunados que la tocan tendrán lana de todos colores por montón. Y si compran una llama hembra y una macho, éstas se reproducirán hasta ser miles. En la mañana, muy temprano, me despertaron unas vocecillas. ¿Crees que está vivo? Yo la veo respirar. ¿Estás bien? Hola. Así conocí a Michi y Acha. Les conté la triste historia de mis papás y del peligroso puma enfermo con rabia. Ellos me contaron que el mismo puma había estado haciendo estragos en el desierto. Todos habíamos quedado huérfanos. Entonces les propuse que camináramos juntos en busca del manantial, en el que la Yacana bajaría a beber y así nos daría buena fortuna y un nuevo hallo. No sería fácil. Habría que caminar bastante. ¿Qué dicen amigos? ¿Se animan a buscar a la Yacana? ¿Que si me animo a buscar a una llama mágica que baja del cielo? ¡Claro que sí! Estoy con ustedes. ¡Vamos! Decidimos descansar en la noche, admirando la belleza de las constelaciones que acompañan a la Yacana. Pero de pronto... ¡Oh no! ¡Era el puma! Nos había seguido. Estábamos perdidos. La rabia lo había hecho letal y no teníamos dónde escapar. El puma primero atacó a Hacha, pero antes de que lo alcanzara, Michi le saltó encima para evitar que lo hiriera. Entonces me di el valor y me lancé contra él para evitar que dañara a mis amigos. Pero eso provocó que cayera de la quebrada. Y finalmente eso terminó con él. Continuamos caminando durante la noche. Hacía frío y el viento pegaba fuerte. Pero no pensábamos parar. Juntos lograríamos llegar. ¡Y habíamos acertado! Ante nuestros ojos un largo río rodeado de maravillosa naturaleza. Inmediatamente supimos que habíamos llegado a nuestro nuevo hogar. La Yacana nos estaba esperando. Ya sabíamos cuál era nuestra misión. Generación tras generación. Nos hemos dedicado a cuidar de este oasis y de su gente. Hoy, yo, la Torrin, soy quien cumple esa labor. Y junto a los calameños, cada día trabajamos para hacer crecer nuestro Ayú. Y mi base de operaciones es esta. El Barrio La Torre.